¡No quiero que venga! ¡No quiero que venga! Gracias a todos, pero será gracias a ustedes y para ustedes que podamos estar con esta cámara en ese momento histórico para nosotros. Bueno, es no chacha, vamos para Río Negro, fecha 8, Águilas Pereira, un partido que siempre vamos a querer ganarle a esa gente y bueno, voy viajando por la gente de Santa Rosa y de Bosques y bueno, nada, vamos Pereira, vamos con todas. Tenemos que seguir afinando el equipo para lo que va a ser nuestra primera Copa Libertadores, vamos con todas. Gracias a todos. ¡El amor faina de chicas! Pues bueno, parceros, primera vez en esta cancha que la verdad no le hace honor a la linda ciudad de Río Negro, de hermosos paisajes, lindas calles coloniales y modernas también. Hay que pensar que el estadio no refleja esa belleza, pero bueno, acá estamos una vez más, fecha 8, ahora sí ya desperticos, sin tanto trasnocho, pero bueno, vamos por la victoria. Mucha gente de Pereira, yo en este momento fuertemente en Río Negro, pero bueno, pues saben que nada, eso ni nada nos detiene a los peregranos y nada, vamos por la victoria. Vamos por la segunda estrella, vamos por un sueño libertador. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle. Salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos hijos que con amor. Me dieron nombre, me dieron fama, me dieron un canto en el alfono. Antes el puque de los titanes de la montaña bajo este sol, como la Venus de las espumas, subí el bosque de la chalzón. Y fui creciendo con el influjo de su amorosa solicitud. Hasta borrarme, gentileña, llegaba a penalti juventud. ¡Vamos! 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 Es bueno que un jugador se me lea a tres. Tres, tres. ¿Cómo son? Es Gismar, está jugando muy mal. No meto un pase bueno en el tipo cuatro. Gol, gol, gol. Esos lazos huevos. Esos lazos huevos a los dos. ¡Gol! ¡Vale, dale! ¡Vamos por el otro! ¡Vamos, vamos! ¡Que vamos para hacer campeón! ¡Vamos, Pereira! ¡Vamos por la fe de Navidad! ¡Vamos, Pereira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!